Muy buenos días, jueves 24 de junio. Si te llamas Juan o Juana, hoy es tu santo. La once acabo en cinco y es el día contra la contaminación electromagnética, o sea que no enchufe mierdas hoy. Pasado mañana, deja ya de ser obligatorio llevar mascarilla por la calle. Tienes que llevar una encima por si no puedes respetar el metro y medio de distancia que te piden. Un metro es esto, ¿vale? O sea que sumale medio y ahí tienes la distancia que tienes que tener. Ya está fuera de la cárcel los que estaban en la cárcel por el tema del procés y yo iría abriendo las apuestas sobre cuánto tardaremos en que vuelva a haber movida. El dueño de McAfee, que estaba en la cárcel por estafa, tampoco está en la cárcel ya, pero no porque haya salido, sino porque se lo ha encontrado muerto en la celda, que bueno, es una forma distinta de salir, a lo mejor más radical. Si eres muy de usar el Google Maps, he leído que ahora también te marca los semáforos, no te dice si están en rojo o están en verde, pero te dice que hay uno. Y así tú calculas el tiempo, yo propongo que la próxima actualización incluya los contactos de la agenda para pisarte en plan, ojo que si vas por esta calle te encontrarás con Juan el Chapas y siempre te entetriene. Y la Sierra de las Nieves ha sido declarada parque nacional. Si eres español viviendo en Reino Unido y todavía no has pedido residencia, tienes 28 días para pedirla o no descartes quedarte sin asistencia sanitaria y derecho a empleo, o sea que espabila. Y Hungría ha prohibido a los colegios y a los medios de comunicación que hablen de homosexualidad a los menores. Y en Hong Kong han chapado un periódico que se llama Apple Daily. Luego, la selección femenina de baloncesto ya no podrá ganar en el Eurobasket porque ayer perdió. La selección española de fútbol masculino demetió 5 goles a Eslovaquia y pasa a octavos de final de la Eurocopa. Felipe Reyes, que es un mítico del baloncesto, anunció que se retira. Los Suns ganaron a los Clippers, esto es NBA, y en Motos el gran premio de Japón se ha suspendido. Ah, y en Taekwondo parece que al final la federación se la ha jugado pero bien a Jesús Tortosa y lo deja fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por un enfado que entienden ellos con su padre, básicamente. A los creadores de la vacuna les han dado el premio princesa de investigación. Si te gusta leer terror, Silvia Moreno sacó ayer un libro que se llama Gótico. Carmen Rigal tiene uno que se llama Noticias de mi vida. Antonio Banderas anunció en Instagram que el musical Coral Line llega a Madrid el 8 de octubre. Bruna tiene tema nuevo desde anoche, de Yabu se llama, y Sidonía actúa mañana en Calviá para 5.000 personas. Luego, si te suena el juego Sonic, ayer cumplió 30 años, o sea que así de viejo eres, en eSports hoy es la jornada 8 de la Superliga LOL. Recuerda que ya tienes parche nuevo y tocho en Valorant y hoy empiezan las finales regionales de la Sports Global Series de FIFA 21, que igual es súper importante o igual es como uno de esos bailes que tus hijos hacen en la urba y no le interesa a nadie más que a ti. El tiempo a ratos sol, a ratos viento. El horóscopo dice que hoy seguramente cometerás algo que todo el mundo te dirá que es un error pero pronto se convertirá en ventaja, o sea que tú tiras millas. Si no sabes qué comer, haz macarrones con chorizo. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el caracol. La de hoy, nazco sin tener padre y al morir vuelve a nacer mi madre. Y poco más. Bueno, ayer murió Mila Ximénez y me jodió porque aunque no la conocí nunca personalmente, alguien cercano me dijo que las bromas que hacíamos sobre ellas en sé lo que hiciste y se las tomaba con humor y que además era una gran tipa. Así que un beso enorme a la familia. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Ha dado tiempo, ha dado tiempo. Os quiero.